Nos vamos a la City Portea en vivo. Así está trabajando Alejandro Puertas. Alejandro, contanos cuál es el movimiento, el clima a esta hora. ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal, Roberto? Así es, estamos aquí en la City. Fíjense, vamos a repasar la pizarra. Ustedes recordarán cómo arrancó a las 10 de la mañana, en esta primera jornada, una vez liberalizada, la oferta cambiaria en la República Argentina a través de la moneda estadounidense. Había arrancado en 13,50 para la compra, 14,50 para la venta. Es decir, si vos venís con dólares, te dan 13,50 a las 10 de la mañana. Bueno, algunas horas después, el número se ha modificado nada, prácticamente, 13,60. Si vemos los números y los comparamos con el valor que tenía el dólar blue, se parece mucho más al valor que tenía hasta el día de ayer el contado con liqui. Bueno, es lo que en definitiva se especulaba antes de que se lleve adelante esta medida, y una vez conocida la misma, anunciada en la jornada de ayer por el Ministro de Hacienda, y es lo que se observa en la City. Si vos venís en este momento, si usted viene en este momento y quiere comprar dólares, va a ser muy difícil en las casas de cambio. No se están vendiendo dólares. ¿Por qué? En esta primera jornada lo que se está realizando son todos tipos de transferencias a través de los sistemas electrónicos, es decir, a través del home banking, a través de las bancas electrónicas que cada banco tiene y que le ofrece a sus clientes. A través de esas cuentas, si usted tiene dentro de esa cuenta una caja de ahorro en dólares, se pueden realizar las transferencias y los dólares serán depositados en su cuenta. En este momento, si usted quiere ir al mostrador, no va a poder comprar dólares. Es lo que sucede en esta primera jornada, una vez terminado el CEPA, una vez abierta la posibilidad de comprar hasta 2 millones de dólares para atesoramiento por mes. Alejandro, sí, 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 sí. Alejandro, los escucho, los escucho. Y contanos un poco si se está dando también la venta allí en la calle como suele ocurrir en la City Portenia, ofreciendo los arbolitos conocidos. ¿Los has visto? No, 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 al menos no los hemos visto. No, no, Roberto, no, no, para nada. No se ha observado, al menos no están ofreciendo. No sabemos si alguna de las cuevas que funcionaban vendiendo la divisa de manera ilegal hasta la jornada de ayer, si estarán operando o no estarán operando, es muy probable. Si no se pueden comprar dólares con efectivo, el que necesite de dólares, evidentemente recurrirá al mismo sistema que tenía en la jornada de ayer. No lo sabemos, es pura especulación. Lo que sí te puedo decir es que a diferencia de otras coberturas con temas sensibles, sobre todo a nivel económico, no sentimos la presión de la gente que nos viene a preguntar ¿qué pasa? ¿No se venden dólares? No, eso no ha pasado. No se nota una fiebre por venir a comprar dólares. Evidentemente eso no está pasando en el momento, a rigor de verdad, somos nosotros los periodistas y esa pantalla, fíjense ahí, 13.60, 14.20. Gracias, sale en vivo desde la City porteña con esta novedad económica trascendente para la República Argentina en el día de hoy.